Cielito Lindo En el suelo y me pongo a llorar Me voy a morir Si tú no me quieres Cielito Lindo Me voy a morir Si tú no me quieres Cielito Lindo Me voy a morir Hace tiempo que vengo sufriendo por ti Cielito Lindo Y hoy vengo a demostrarte con loca pasión mi amor silvestre Y si tú me desprecias de junto a mi vida me tiro en el suelo y me pongo a llorar Me voy a morir Si tú no me quieres Cielito Lindo Me voy a morir Si tú no me quieres Yo me voy a morir Quiereme Cielito Lindo Quiereme 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 Cielito Lindo Quiereme 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 Cielito Lindo Aquí vengo a demostrarte que estoy loco por tu amor Aquí vengo a demostrarte que estoy loco por tu amor Y si tú a mí me desprecias, se me parte el corazón Quéreme, ser rico, lindo, quéreme, quéreme Quéreme, ser rico, lindo, quéreme, quéreme